Preciosa la vida que me ha dado tanto Y a dos los sueños que cuando los abro Y a dos los cinco lo negro del blanco Y en el alto cielo son fondos de estrellas Y en las multitudes del hombre que yo amo Preciosa la vida que me ha dado tanto Ya me doy el oído que en todo su hogar Grabaron si digan ríos y canarias Preciosa la vida que me ha dado tanto 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 Tan lejos es un enamor Cuando miro el fondo de tu Ojo se le ha dado Gracias al olvidado Que me ha dado tanto Lejando de la risa Y mi amor canto Ha sido distinto Dicha de guerra Con los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Y el canto de ustedes Es mi propio canto Que es mi propio canto Que es mi propio canto Gracias Que es mi propio canto